Hoy, ¿tú vas a aprender cómo lavar tus asientos de la manera más fácil y rápida obteniendo resultados de esto? ¡A esto! ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, muy simple. La primera cosa que vas a necesitar es agua. Sí, agua. Solo necesitamos que esté caliente y que esté en un recipiente como este, una botella de spray o uno como este de bomba, o lo que sea que tengas a la mano. Si tienes un bote de leche, límpialo, hazle un hoyito y con eso. La segunda cosa que vas a necesitar es una mezcla de desengrasante, jabón lavaplatos y agua, preferible caliente. Vamos a diluirlo cuatro partes agua, una parte desengrasante y tres cucharadas de jabón. La siguiente cosa que vamos a necesitar son microfibras. Después, la siguiente cosa que vamos a necesitar es un cepillo o algo con que tallar. El chiste es que los pelos del cepillo estén muy suaves, ya que si no, va a desgastar la tela o a rayar la piel. Si no estás seguro si tu cepillo es adecuado o no, simplemente pica en el link de cepillos que se encuentra en la descripción ahí abajo y compáralos. Y la última cosa que te recomiendo es protección. Si realmente quieres preservar la vida de tu asiento, entonces te recomiendo que la protejas. En este caso tenemos Scotch Guard para la tela y 303 para la piel. ¿Qué es lo que te recomiendo? Bueno, mientras las herramientas aquí no son necesarias, bien puedes obtener los mismos resultados con o sin ellas, bien te pueden ayudar a ahorrar tiempo y energía. Cosa número uno. Cepillo para talada. Este tipo de cepillos te va a ayudar a ahorrar un chingo de tiempo y trabajo, ya que la mayoría del trabajo lo hace la herramienta. También puedes encontrar este tipo de cepillos para tu pulidora. Cosa número tres. Aspiradora. Si tú no tienes una aspiradora, te recomiendo que compres una o vayas al car wash de autoservicio. Esto es para que de verdad remuevas toda la mugre que se encuentra por debajo de tu asiento. Paso número uno. Removidía. Simplemente avienta una capa de la fórmula que hicimos e inmediatamente talla la superficie. Siempre recuerda ir en líneas rectas, ya que si lo haces en círculo, es más probable que desgastes la tela o rayes la piel. Aplica de mediana a liviana intensidad. Y no te pongas todo loco tratando de sacar todo, ya que si quedan algunas manchas, te voy a enseñar un truco fácil y rápido de cómo quitarlas en el siguiente paso. Mire nomás, esto es nomás después de unas pasadas. Mientras el asiento de tela aún ocupa un poco de trabajo, el asiento de piel ya está totalmente limpio. ¿Cómo saber si tu asiento está totalmente limpio? Bueno, muy fácil. Simplemente toca con tus dedos la superficie. Si la piel se siente aún suavecita y brillosa, entonces significa que le tienes que dar otra pasada. Pero si la piel se siente dura y no tiene brillo, entonces eso significa que has removido toda la grasa y está limpia. Y eso es todo. Así de simple para la piel. Solo te queda protegerla. Y yo te voy a enseñar una forma fácil y rápida en el siguiente paso de cómo protegerla. Bueno, pero para todos esos asientos que ocupan un poco más de trabajo, hay que seguir en el siguiente paso. Paso número 2. Mojadilla. En este paso vamos a usar todo el poder de agua caliente para matar la bacteria y remover la mayor cantidad de polvo posible. Simplemente moja la superficie con agua. Lo que estamos tratando de buscar es que la zona esté entre inundada y mojada. Un término medio pues, más o menos. Después de que hayas mojado la superficie, atomiza la zona con un poco de fórmula y deja que descanse por al menos dos minutos. Ya que esta será la única forma de que el agua penetre toda esa mugre que no podemos ver. Ya que hayan pasado los dos minutos, es hora de darle un buen tallor. Déjame enseñarte. Y luego de que acabes de tallar, succiona toda la mugre con ayuda de tu aspiradora. Ya que si no, todo el polvo y la mugre se quedarán por debajo de la esponja. No se te olvide de bajar los vidrios y dejarlos acercar por al menos seis horas. Ya que así evitarás mojo y empañamiento. Paso número 3. Protección silla. Después de que hayas limpiado el área, es tiempo de protegerla. Esto es si quieres cuidar la vida de tu piel. O si simplemente quieres que sea más fácil de limpiar la próxima vez. Vamos a empezar con la tela. Simplemente rocía una capa de scotch sobre la superficie y ligeramente métela con tu microfibra. Y ya que hayas distribuido el líquido, es hora de darle otra pasada de protección. Ya que hayas terminado, déjalo secar por algunas horas. Y así de simple. Eso es todo lo que necesitas hacer para proteger tu asiento. Bueno, pero para todos esos asientos de piel, vamos a aplicar una ligera capa de 303. Y en vez de darle una pasada inmediatamente con la microfibra, vamos a dejarla estar por al menos dos minutos. Para que así la piel absorbe toda la protección y se hidrate. Ya que hayan pasado dos minutos, dale una ligera pasada con tu microfibra. Para que así distribuyes el producto. No se te olvide de aplicar todos estos productos mientras tus asientos están totalmente secos. Ya que si no y lo aplicas mojado, la protección no se va a aferir y no va a funcionar. Y es así como se limpia tus asientos. ¡Checa este yogur! ¡Ay, ay, ay! Y para todas esas personas interesadas en saber qué productos yo usé, voy a dejarles un link en la descripción del video para que así puedan verlos, comprarlos o lo que sea que quieran hacer. Y más aparte, voy a dejar un documento PDF totalmente gratis para toda mi comunidad sorda o para cualquier otra persona que le gustaría aprender. Déjame saber en la sección de comentarios ahí abajo o en mis redes sociales cualquier pregunta que tú tengas. O cualquier sugerencia en cómo mejorar mis videos. O lo que sea que necesitas saber y te gustaría que yo te enseñe. Y si vas a limpiar tus asientos, no se te olvide compartirlo en Facebook o Instagram. También quiero ver tus resultados. Y si te sirvió este video, dale un pulgar arriba. Y si necesitas saber más cosas en cómo arreglar tu carro, suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias familia, nos vemos en el próximo video.